Soy amor, porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Con 3 mil millones de pesos la alcaldía de Bayupar construyó un auditorio climatizado y con equipos modernos para el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo Ispecán Hoy, en sus 80 años, el Ispecán merecía una obra de alto impacto una obra que de seguro va a beneficiar a otras instituciones educativas y también a la ciudad Es una obra que va a permitir que vengan muchos y muchos eventos a nivel local, regional, nacional y por supuesto internacional La obra ejecutada por la Unión Temporal Auditorio Ispecán es un escenario multipropósito para la realización de eventos locales y nacionales convirtiéndose en una nueva empresa administrada por Ispecán Autosostenible También le permitirá tener a la institución educativa otros ingresos que no tenía anteriormente le va a generar unos dividendos para que puedan cubrir otras inversiones y para que puedan autosostener este importante auditorio Esta aula múltiple y salón de eventos con capacidad para 500 personas sentadas está dotada de zonas verdes y peatonales, jardines, ciclorruta, iluminación pública, zona de banderas y esculturas rampas de acceso a la edificación de personas con movilidad reducida plazoleta de acceso sobre la calle 11 contigo el coliseo cubierto que marca la entrada principal parqueadero, lobby, cafetería, baterías sanitarias y zona de camerinos Nosotros pensamos que era como un aula múltiple para hacer la reunión de comunidad pero nunca pensamos que iba a ser tan grande como esto por eso la felicidad es doble porque esto hay que aprovecharlo encuentros culturales, en centros de investigación en eventos artísticos para que motive a la gente a tener más prevención humana Los acabados internos del aula máxima según el diseño acústico son muros enchapados con madera lisa piso en lámina de polivinilo y cielo raso en láminas de maderas moduladas romántico y soñador por mí no puedo ¡Venga la fuerza!